Sonrasumantes Técnicos natos, protagonistas, nunca mediocres, jamás rastreros A pesar suyo, siempre idealistas, son los guerreros Siempre en las duras y en las maduras, firmes y audaces son los primeros De cárcel saben, y de torturas, muchos guerreros Aunque la tesis del socialismo cayó en desgracia, perdió sus fueros Aún hoy le apuestan al optimismo, son los guerreros Ya no les basta Silvio Rodríguez, para sentirse vivos, sinceros Diversifican, justos y ligues, son los guerreros Ni se derrumban, ni se intimidan, siguen activos y tesoneros Ni se corrompen, ni se suicidan Son los guerreros Son los guerreros Son los guerreros Son los guerreros Siempre obstinados, siguen convictos De amor y fobia por las fronteras Tienen romances y arduos conflictos Con las guerreros Tras no chambuman, toman café Frecuentan bares y cancioneros No pensaría, si alguien los ve Que son guerreros Nadie imagina, tras el barniz De simples tipos cincuentañeros Lo que les debe nuestro país Estos guerreros Estos guerreros Estos guerreros Estos guerreros Estos guerreros Estos son tiempos de sumergirse De hacer acopio De estar enteros Sin dejar nunca Ni arrepentirse De ser guerreros Apaciguados en apariencia Normales crisis Clase medieros Continúa intacta La inteligencia De los guerreros Jamás anclados Siempre en camino Ni hombres ni dioses Filibusteros Nada ni nadie Cambia el destino De los guerreros De los guerreros De los guerreros Siempre guerreros Siempre guerreros Siempre guerreros Gracias.